Bienvenidos a este capítulo de preguntas y respuestas a la gente del equipo de reconocidos Yo soy Jacob Quiles, director de fotografía, director de arte y director de operaciones El que manda aquí, el que manda, el que corta el pan, realmente no, ni pincho ni corto, amigos Pero bueno, aquí estamos, hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a el director de reconocidos Adrián Quiles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aparece, lo estamos con nosotros ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el confinamiento? Pues a ver, el confinamiento un poquito agobiado, pero bien, con las cosas que estamos ahora trabajando Estamos volviendo a la tarde Correcto, nos pusieron el caramelito en la boca de que íbamos a salir, pero nos tenemos que volver a quedar dentro Pero todos podemos, ¿no? Como dice la gente La primera pregunta que te voy a hacer, que te hace la gente realmente, yo soy como el transcusor Es, ¿cómo os dio por hacer esta serie? O sea, ¿en qué estabais pensando? A ver, en realidad, el rodaje, o sea, la idea de la serie de reconocidos salió a partir de un rodaje que tuvimos que hacer para clases Y esto es que duró un día el rodaje Y se nos ocurrió hablar de lo que, en primer término, muchas veces no se habla, que son las redes sociales Y cómo te relacionas con ellas, tanto interiormente como socialmente, etc. Esa idea no se había tratado casi nunca En primer término, que todos los conflictos que se siente sean esos Entonces, no se había tratado y dijimos, pues, vamos a hacerlo, vamos a liar la parda Pues sí, sí que la habéis liado Bueno, la segunda pregunta que te quiero hacer, que nos la ha hecho bastante gente Es si te sientes a gusto dirigiendo, si te sientes a gusto con tu grupo O sea, con tu equipo Me siento súper bien Es un placer trabajar con un equipo tan profesional Y tan... Que le gusta tanto su trabajo y que da el 200% Y si puede, el 201 Es un placer trabajar con esa gente profesional Somos un buen equipo, compañeros Lo siguiente realmente no es una pregunta Pero es si tienes algo que explicar Así como... Algo que explicar Pues no sé Yo qué sé Vienen cosas muy fuertes, muy grandes En crear con R Y que estén atentos porque... Eso es algo muy importante Crear con R Os suscribís Leáis a like Leáis a la campanita Y os vais a Instagram Os volvéis a seguir Os volvéis a Twitter Os vais a Twitch Os vais a People A donde sea A seguirnos Estamos en todos los lados Somos como el Nostre Señor Vale, ahora vamos a pasar a la sección del tema random Véase que yo le propongo un tema random Como bien dice el nombre de la sección Y él tiene que explicarnos un poco su manera de pensar O sus vivencias El tema random de hoy es Si YouTube sustituirá la televisión Quien dice YouTube dice Plataformas virtuales estilo Netflix, estilo HBO, estilo X A ver, yo Yo pienso que no es un sí rotundo lo que yo creo Sino que sí que existe esa nueva tendencia Hacia la nueva televisión Existe una nueva televisión Hacia la televisión por demanda Vía internet Pero Esa televisión No Yo creo que no va a sustituir a las grandes masas Porque siempre van a estar ahí Las televisión de las grandes masas Pero lo que yo creo que sí que Para que haya una buena convivencia Y que esto no sea un ataque constante Entre televisión convencional y nueva televisión Yo creo que debe de haber una buena comunicación Entre esas dos Televisión Y pues de televisión Para que Convivan En un prado feliz Pero si no va a ser un campo de batalla Y que alguno de los dos caerá Caerá mucho Sí, porque como ahora Ahora hay gente que consume más Plataformas virtuales Y hay gente que consume más Plataformas de televisión Que Yo creo que si contenga Vamos así Tampoco pasaría nada El problema es que Va creciendo la gente Que sigue por plataformas virtuales Simplemente porque Las mismas televisiones Están creando plataformas virtuales De sus canales Porque están viendo que Si no hacemos plataforma virtual La gente no ve lo que creamos Entonces Sí, se ha visto Se ha visto el caso El caso de Por ejemplo Hay muchos casos De plataformas Virtuales Creadas a partir de cadenas de televisión Y youtubers mismos Absorben Absorben Por esas Por esas Nuevas plataformas Y que Exclusivamente Están emitiendo En esas plataformas Veas Las nuevas plataformas Que han salido Como Twitch Y nuevas plataformas De Por tanto Streaming Como Como vídeos Por ejemplo Muchos youtubers Están exclusivamente En esas plataformas En el contexto Bueno Hasta aquí El preguntas y respuestas De hoy Muchísimas gracias Señor director Por estar entre nosotros Y Que Hasta aquí Todos los capítulos De preguntas y respuestas No sé si subiremos Alguno más A lo mejor Alguno más En plan Regalo Pero Hasta aquí Nuestra planificación De tener capítulos De preguntas y respuestas Entonces Muchísimas gracias Por ver estos capítulos Seguid atentos En el canal de YouTube Porque tendremos Muchas cosas nuevas Suscribiros Darle a like Por favor Os lo pido Y darnos views Y compartir Con vuestros amigos Adiós Adiós Gracias por ver el video.